¿Le contaste algo? No ¿Segura? Por supuesto que no ¿Quieres cenar? No No, ese desgraciado ya me arruinó el humor Además No, no Creo que me voy Tengo asuntos pendientes Mañana regreso No insistas, Isabel No es el momento ahorita para decirle esto a mis hermanos Menos como están las cosas Bueno, entonces te arriesgas a que las cosas empeoren Ya ves lo que piensa Gabriel Bueno Es que todo está complicadísimo ahorita A ver, Luciana está aquí Gabriel está pasando por un infierno para traer a Tomás y a Manuel Y la bronca con Jimena Andrés, de verdad no entiendo a Tofán por hacerlo de Jimena y Leonardo tan grande Sí, tu hermana está sufriendo por eso Pero es un pleito entre enamorados, nada más Amor Hay un problema que requiere que me tenga que ir del pueblo por unos días, tal vez ¿Vas a seguir con la investigación de Sebastián Campuzano? Es otro problema que requiere de mi atención ahorita ¿De verdad? ¿Cuál? Perdóname, señor, pero no te lo puedo decir Me voy a acostar Te espero en la cama Emilio, ¿por qué entiendes? ¿Cuántas veces te he dicho que toquen la puerta? Por favor, vete No me voy a ir Emilio, te estoy pidiendo que te vayas Mañana voy a ir contigo a resolver lo de Gabriel Campuzano ¿Oíste? ¿Me vamos a devolver las tierras? Vamos a hacer exactamente lo que yo te digo Y si no Ya sabes a qué atenerte ¿Ahora me puedes dejar sola, por favor? Es juro por la memoria de nuestro padre Emilio Gallardo va a pagar lo que nos hizo conmigo más que su vida Esta boda nadie la detiene El amor, si llega, llegará después Si no quieres Si no quieres, no te cases, Camila ¡Cállala! ¡Cállala! No te acuerdas No te acuerdas ¿Puedo pasar? Sí Mira, te traje un té Yo misma lo preparé Es de unas hierbas que Cuando éramos chiquitas Mi mamá nos enseñó a prepararlo para Para los corajes Muchas gracias No sabes la falta que me hace ¿Está rico? Pero tómatelo todo Para que se te acabe el coraje rápido Me imagino El coraje que hiciste con Camila Desahógate, Gabriel Es lo mejor Mira Yo conozco muy bien a mi hermana Todos sabemos que detrás de esa Cara de niña dulce y buena Pues Tiene otra cara Ya viste todo lo que me hizo a mí Cómo me desgració la vida Cómo me echó la culpa de todo Nunca se puso a pensar Si era justo o no Luciana No quiero hablar de Camila ¿Tú sabes algo Si Emilio ya sabe que está viviendo aquí? No ¿Por qué? ¿Tú has oído algo? No Nada No, yo tampoco Bueno No dudaría que Que ya está enterado Ya sabes cómo es Emilio Seguramente Si lo sabe Se lo está callando Y Y está preparando algún tipo de De plan Alguna sorpresa Para Para venir a buscarme No No te preocupes Luciana Aquí vas a estar bien De lo que sí me enteré Es que Camila sí lo sabe También sabe lo que pasó entre nosotros ¿Sí? ¿La viste? Sí, me la encontré Pues Pues no sé qué decirte No No pensarás que Que fui yo quien se lo dijo ¿Verdad? No, Luciana Gabriel, no sé Pues Pues a lo mejor Ella misma lo adivinó ¿No? Digo Ya ves que las mujeres Pues tenemos como un sexto sentido Oye ¿Y si ¿Y si mejor hablamos de nosotros? Te hubieras visto la cara Cuando dije que Quería hablar de nosotros Seguro ya te imaginaste La iglesia El vestido blanco La boda No, Luciana Pero es que la mera verdad La mera verdad Sí, Gabriel Gracias Gracias Gracias.